Vamos a ver lo que nos ha dedicado en sus stories de Instagram Feminismo en 8-bit que luego ha eliminado o que luego le ha puesto el candado. Alguien por lo visto lo ha conseguido sacar y me lo ha mandado a la cuenta de un tío blanco en directo, lo cual te lo agradezco, Max. Y no os digo con la intención de montar una batalla campal porque es lo que desea y al final él se lucra de todas estas movidas. Me imagino que se está refiriendo a mí, una batalla campal. Una batalla campal. Te recuerdo, mira, puedes ver un vídeo, ¿vale? En mi canal con una chica de TikTok, hemos dicho que era. Y que lo puedes ver cuando quieras, que se llama UTBH vs activista de TikTok. Yo te recomiendo, Feminismo en 8-bits, que antes de prejuzgar las batallas campales que yo emprendo contra la gente, te des una vuelta por mi canal, veas este debate, que realmente no fue un debate, fue una charla que tuve con una chica en la que antes de que entrase al chat y pidiese entrar en directo, la estaba poniendo fina. Una multa, está claro que tú no estás de acuerdo con ellos y que a ti te parecen unos homófobos y tú tienes libertad para expresarlo. Pero cuando dices que no debemos tolerarlo como sociedad, no entiendo muy bien que pretendes hacer delitos de pensamiento. Esto, esto, era lo que yo estaba diciendo sobre esta chica y luego esta chica entró en directo y estuvimos charlando sin que pasase absolutamente nada. Igualmente, ha mudado muchísimo su manera de pensar. La gente que dice, no, hay que quitarla porque... ...tolerantes a abrirnos a otros, que somos más tolerantes a dialogar con otros que los otros, que los que realmente se cierran en banda y te llaman fascista la mínima y tal. Yo creo que la mayoría, incluso muchos de esos, si nos sentamos a hablar con ellos, luego podríamos entendernos y llegar a puntos en común. Incluso, probablemente, a mucha de la gente que critiques tú y mucha de la gente que critico yo. Entonces, pues... Básicamente, batallas campales las justas, ¿vale? Batallas campales las justas. Si vienes, si quieres tener una conversación racional y me quieres, pues, exponer cuáles son los problemas que tienes con mis ideas y yo te expongo los problemas que tengo con las tuyas, lo podemos hacer de una forma racional, calmada, sin necesidad de tirarnos insultos y sin necesidad de montar ninguna batalla campal. He debatido con esta chica, he debatido con la serra y debato de forma muy calmada, sin levantar la voz y sin volverme loco y tal. Ya te digo, tienes las puertas abiertas a este canal si quieres venir a tener un debate o a tener una conversación entre adultos. Estas chorradas de las batallas campales, tía, si te hago una videocrítica, ¿sabes? Si tú expones tu contenido en las redes, si tú expones tu contenido en las redes y yo lo critico porque está ahí y estás lanzando mensajes políticos, ¿vale? Entonces son susceptibles de ser criticados, no están acorazados esos mensajes, no son mensajes inmunes a las críticas. Las palabras que tú dices no necesitan tener una especie de coraza diplomática de ningún tipo. Esto no funciona así, ¿vale? Entonces, si quieres discutir esas ideas, las discutes. Si te parecen que esas ideas deberían ser indiscutibles, pues entonces las criticaré desde fuera o no las emitas. Lo que no puedes hacer es hacer tus críticas, ponernos a parir, decir que si UTBH es un reducto inalienable de los incel o de la fórmula que me llamaras en la entrada esta que leí el otro día y luego decir que bueno, que es que estamos montando batallas campales, que te criticamos, que tal. Hay un meme para ti que es el de esa chica que echa mierdas, que son sus opiniones en internet y luego internet le responde. Eso es básicamente lo que sucede aquí, ¿vale? Y yo ya os digo, no vayáis a insultar o a llamar nombres a esta chica, pero que sepas, que sepas, no sé cómo te llamas, Harikuri Muki Chunky, ¿cómo se llama? Machakasaurio Murasaki. Machakasaurio Murasaki, que en el momento en el que tú te expones públicamente en las redes y te parece que tus ideas es necesario que sean escuchadas por cuanta más gente mejor, entonces tu mensaje se convierte en un mensaje susceptible de ser criticado, tanto por mí como por otros críticos sociales y otros críticos culturales. Y ya está. Y yo encima luego aparte le pido a la gente que por favor no vaya a acosar o no vaya a insultar a las personas que son sujetos de críticas en mis vídeos. Esta gente no admite críticas al no haber dislike, no lo sé. Me dice, no os digo con la intención de montar una batalla campal porque es lo que él desea y al final él se lucra de todas estas movidas. Bueno, si tú dices que yo me lucro de batallas campales, adelante. El anonimato es un derecho que él desde luego no se merece tener, pues ya ves que mucho anonimato no hay aquí. Después de pasarme el día leyendo barbaridades sobre mi activismo y mi persona, mi paciencia tiene un límite. Tienes, tiene límite tu paciencia. ¡No se pueden meter con mis ideas! ¡Mi paciencia tiene un límite! Roma Gallardo, un besazo guapo. Estás ahí, has estado maquinando el stringar, ya le has dado una vuelta, ¿no? Ahora ya, ya sí que te vas a estar. O sea, mi paciencia tiene un límite. Bueno, pues su paciencia tiene un límite y se ha pasado todo el día leyendo barbaridades sobre mi activismo, ¿vale? Ah, no, sobre su activismo. Yo ya no sé, yo ya no sé de lo que está hablando. Me hacen choradas todo. Ellos, que se victimizan con cada hecho realizado desde el feminismo, el colectivo LGTB y personas racializadas, son los primeros en ejercer este tipo de violencia contra cualquier atisbo de progreso. La ultraderecha no decepciona. O sea, yo ya no sé si está hablando de mí o de quién coño está hablando. Me imagino que sí. O a lo mejor me han mandado las estas al revés. Mirad. Ah, mira, es que empezaba por aquí. Mirad, os voy a decir quién se dedica a exponerme como carnaza en sus redes para aumentar sus visitas y humillar a las feministas. Es un tío blanco hetero. Din, 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 din. Os lo cuento porque ya que él no ha tenido ningún miramiento en exponerme en sus redes sociales. En mis redes sociales. YouTube, dirás. La única red social que me queda es YouTube, tía. Qué redes sociales. En Twitter no estoy. Me han echado. En Instagram también. De forma muy sucia y rastrera Instagram, por cierto. Debo añadir. Me queda YouTube. Me queda YouTube y Facebook. En Facebook ya te digo que ni he hablado de ti. Y en... Y en YouTube el último directo que hice abré de tu página de Instagram de Feminismo en 8 bits porque decías muchas chorradas. Porque decías muchas chorradas. Y luego me he dado cuenta que, por cierto, iba a reaccionar en este vídeo a este maravilloso, potencialmente genial, instructivo vídeo de... Los videojuegos son machistas. Machakasauri o Murasaki. Eh... Y va a reaccionar a este vídeo. Ya me dan ganas de no reaccionar a tus vídeos. No te lo mereces. Es decir, no tengo por qué estar protegiendo la identidad de esta persona. Él no ha tenido ningún miramiento en exponerme en sus redes sociales, por lo que no... Pero qué identidad estás protegiendo. No estás protegiendo ninguna identidad. Dice, ellos que se victimizan... Aquí ya sí que me incluyo yo. Que se victimizan con cada hecho realizado desde el feminismo. El colectivo LGTBI. Personas realizadas son los primeros en ejercer este tipo de violencia contra cualquier atisbo de progreso. Yo no digo que estés ejerciendo violencia contra mí, Achichurimurasaki. Yo no digo que estés ejerciendo ningún tipo de violencia contra mí. Digo que tus ideas son chorradas. Y como son chorradas, que tienen... O sea, si tus ideas las tuvieses tú y cuatro locos más en redes sociales, no criticaría tus ideas. Me darían igual. Yo critico tus ideas en tanto en cuanto creo que tienen cierta predominancia en nuestra cultura y en nuestro entorno social, político, mediático. Y en tanto en cuanto me parece que tus ideas son malas ideas. Me parece que no mejoran las relaciones entre hombres y mujeres. Al revés, creo que las empeoran. Creo que las alienan. Creo que las enferman. Creo que fomentan la guerra entre los sexos. Más que intentar... intentar promover dinámicas sociales entre hombres y mujeres que sean relativamente sanas. Creo que es exactamente lo contrario. Entonces, tus ideas las considero susceptibles de ser criticadas. De ser criticadas desde la sátira, de ser criticadas desde el humor y de ser criticadas desde un marco político relativamente serio. Pero ya está, ¿no? Tiene mucho más vuelta de hoja. ¿Qué es esto de... Es que se ha metido con mi página de Instagram. Tu página de Instagram es impersonal. Se llama feminismo en 8 bits. Se llama feminismo en 8 bits. Sosiega. Sosiega. Y no os lo digo con la intención de montar una batalla campal porque es lo que él desea y al final... Bueno, aquí ya es cuando dice lo de la batalla campal. Me remito a lo que te he dicho al principio. Si quieres discutir tus ideas de forma razonada, de forma articulada, estás invitada al canal. Hablamos sobre tus ideas. Hablamos qué cosas estoy de acuerdo, que estoy en desacuerdo en muchas cosas. Hablamos qué cosas tú estás en desacuerdo conmigo. Y vemos si podemos entendernos. Si yo puedo entenderte a ti y tú puedes entenderme a mí. Y estoy absolutamente dispuesto y tienes la puerta abierta para ello. Y si te has metido en las redes sociales a vendernos tu discurso político de feminismo en los videojuegos y en 8 bits las mujeres están oprimidas en el mundo de los videojuegos... Si has venido aquí a vender eso, que no eres la primera en hacerlo, no eres la primera en hacerlo, tienes que ser consciente de que estás abierta a que haya terceras personas que no estén de acuerdo contigo y que están absolutamente legitimadas a criticar las ideas que estás exponiendo. Yo contigo no me estoy metiendo. Yo contigo, con esta chica de aquí, a mí me da igual. Me da así igual. A mí me da así como si... Me da igual la persona Muchahari Murisaki. No es eso lo que critico. No es a ti a la persona a la que critico. Es a las cosas que expones, a tus ideas, al colectivismo... A esa forma de ver la realidad a partir de las cuales solo hay grupos de poder, ¿no? Que luchan los unos con los otros por haber quien alcanza en la jerarquía social y política. Yo no estoy de acuerdo con eso. No creo que todas nuestras dinámicas se deriven o resulten en quien oprime a quien. Harichuki Murisakinami. ¿Cómo se llama? Machakasaurio Murasaki. Joder. Que también tienes un nombre... Tienes un nombre con... Con gancho, ¿eh? Para que nadie se le olvide. Kachakasaurio Murasaki. Sin olvidar que en sus memes te nombra a ti. Es que tengo que... ¿Tengo que recordarte eso? Bueno, es que no lo sé. Claro que ni lo tengo grabado. Claro que ni lo tengo grabado. Eh... ¡Ah! Vale. Porque hoy he sacado el vídeo en el canal secundario. Mira, pues vamos a ir al... Vamos a ir al vídeo en el canal secundario. Chukinari Makasaurio. Vamos a ir al vídeo en el canal secundario. Que tiene 20.000 visitas. Y mira que... Tiene 20.000 visitas que eso es una mierda. ¿Vale? Esto es una mierda. Pero bueno, me parecía gracioso. Me parecía gracioso las chorradas que decía. ¿Qué quieres que le haga? ¿Qué quieres que le haga? ¡Me pongo a llorar! ¡Y no! ¡No podéis! Mira, anuncios. Me estoy lucrando metiéndome contigo. Chukinari Makasaurio. Ay, Makasaurio... ¿Cómo se llama? ¿En serio? Murasaki. Mira, debo llamar Murasaki. Porque no sé cuál es tu nombre. Pero vamos a ver. ¿Qué es lo que decía en este vídeo? Es que me he encontrado... Suárez. Es el máximo exponente... Aquí es cuando estabas hablando de los perfiles, ¿eh? De los perfiles estos de redes sociales. Mansplainer. ¿Vale? Mansplainer. Paternalismo. Vibes. Ceturra mítica en comentarios sobre lo equivocada que estás. Nunca lo lees. Tu sólida fundamentación teórica no es la adecuada. Bla, 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 bla. ¿Vale? Aquí, bueno, aquí estás hablando de mansplainer. Pero más adelante, cuando pones acosador, por ejemplo, relacionas a David Suárez con los acosadores. De fiel defensor de David Suárez. ¿A santo de qué? ¿A santo de qué? ¿Por qué empiezas a meternos a otras personas, a, bueno, en este caso, a un cómico que realmente tiene poco de política la comedia que hace? Tiene poco de político la comedia que hace. Y de repente lo metes en tu entrada esta de acosadores. A ver si se le puede criticar. Con él sí que se pueden hacer chistes, ¿no? No, es fiel defensor de David Suárez. Con él sí, pero como se metan contigo, ojo, cuidado. Y dice, te usan para hacerse las víctimas y ganar más suscriptores. Oh, me atacó TVH. Ya destrabe el logo de Steam de ser una superchari. Los 50 pesos son para darte centavos de euros. Muchísimas gracias, Vigo Doljabarat. La verdad es que últimamente soy mal pronunciador de nombres. Eso tengo que decirlo. Soy mal pronunciador de nombres. Vamos, que me parece de chiste. Me parece de chiste. Y luego, ¿qué más decías? La que decía que te acusaban por las redes sociales. El negacionista, ¿no? Canallita Vibes. Tiene Canallita Vibes. Hay un negacionista. El patriarcado no existe. El incel. El incel. Aquí está mi pana. Odia a las mujeres. Ojito, ¿eh? Ojito. Inepto social. Sasselandia, UTVH, Una alienada o Dalas son sus referentes y fuentes oficiales. ¿Cómo se supone que me tengo que tomar yo esto? ¿Quién empezó con estas movidas? ¿Tú o yo? Feminismo en 8 bits. Porque este es otro trozo que también subiré al canal secundario. Mira, ya te he hecho dos vídeos. Ya te he hecho dos vídeos, Feminismo en 8 bits. Vaya, vaya, vaya por Dios. Qué mala persona soy. Es increíble. De nuevo, vuelvo a decírtelo. Tienes la puerta del canal abierta. Puedes venir aquí a discutir, a debatir, cuando quieras. Mira, si quieres debatir sobre la ley de violencia de género, me parecería brutal. Me parecería brutal que entrases en este debate. Y que me convencieses de por qué es una ley que realmente merece la pena defender. Y yo te enseño mis argumentos y los datos que tengo. Y tú me enseñas tus argumentos y los datos que tiene. Y los ponderamos los unos con los otros. Y yo te digo, yo te prometo, Feminismo en 8 bits, que si me das razones de peso. Que si me das razones de peso. Para legitimar la ley integral de violencia de género que tenemos en España. Si me das razones de peso, cambio de opinión. No tengo ningún problema en cambiar de opinión con respecto a esa ley. Pero ojo, tienes que desarmar las razones de peso que yo te esté dando a ti. ¿Estamos? Yo por mí, lo hacemos cuando quieras. Feminismo en 8 bits. O si quieres, hablamos del machismo en los videojuegos. Si es que me da igual. Si es que me da igual. Es que me da igual. Es que no es una batalla contra ti, ni que me... El acorso a las chicas, a las feministas. No tiene nada que ver con esto. No tiene nada que ver con eso. Pero ojo. El prejuicio aquí es bonito, ¿eh? El prejuicio aquí está muy bien. Aquí sí que está bien hacerlo. Ahora, cuando te lo hacen a ti, a ella no te gusta tanto. Odia a las mujeres. Inepto social. Saselandia, UTVH y tal, son sus referentes culturales y tal. Gracias. Gracias. Madre mía, tío. Madre mía. A exponerme como carnaza en sus redes sociales. Que esto lo digas tú. Porque yo reaccione a tus fotos estas chorras. Que digas que yo te expongo como carnaza en sus redes sociales. Pero tú, tú, tú flipas. Tú flipas. Feminismo en 8 bits. En fin. No voy a repetirme con este tema. Prologic, unos billetitos para ese chico sexy. Habla, cariño. Pues hablaré, cariño. No sé quién eres, pero gracias por tu super chat. Y, tío. Ya está, ¿sabes? Ya está. Ya está, ya pasó. A ver. Ya solo por esto que me has dicho. Además, no sabes si cuando me dices estas cosas sabes que me caliento. Y que te voy a ir a buscar más. Te voy a ir a buscar más. Y voy a estar viendo qué haces en Feminismo en 8 bits. Qué sigues diciendo. O qué dejas de decir. Ya está, tía. Si te quieres meter a hacer política a redes sociales. Entiende que va a haber gente que te va a criticar. Porque tus ideas... No vivimos en ese mundo totalitario que a ti te gustaría. Donde todo el mundo tiene los mismos valores. Y todo el mundo defiende exactamente lo mismo. Como todavía no vivimos ahí. Como todavía no vivimos ahí. Pues te tienes que apañar con lo que hay. Y como todavía existe cierta libertad a la hora de criticar las ideas de los demás. Pues tu canal y tus opiniones van a ser susceptibles de ser criticadas. Y ya está. Y no lo hago ni de mala fe ni nada. Ni quiero que nadie vaya a tu canal. Ni te llamen nombres. Ni nada de eso. Pero simplemente estás entrando en un juego. Y si notas que no puedes abarcar ese juego que te supera. El hecho de que te critiquen y que las ideas que tú expones y que sobre las que estás dando cátedra sean cuestionadas. No te metas en esto. No te metas en esto. Ya está. Es muy sencillo. Yo creo que lo que te estoy diciendo es bastante razonable.